Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. Una 14 minutos, no sé ustedes, pero yo en mi domicilio estoy cocinando y sale ardiendo una sartén y de verdad que no sé qué hacer. Bueno, sé lo que no se debe hacer, que es echarle agua, eso ya le he preguntado yo a uno de nuestros invitados y me ha dicho que estoy en lo correcto. Ahora, no sé qué es lo que hay que hacer y hoy lo vamos a descubrir. Como están haciendo vecinos de la Sierra Norte de Madrid estos meses, porque gracias a la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte y el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, se está desarrollando hasta el mes de junio un ciclo de charlas para hablar no solamente de qué hacer en esas situaciones, sino también algo muy importante, cómo prevenirlas. Vamos a hablar con nuestros invitados que están ya aquí en el estudio y son Juan Carlos García, director de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Y Rafael Reyes, que es jefe del Servicio de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a los dos. Gracias. ¿Cómo surgió esta idea, Juan Carlos? Bueno, pues no sé si os pusisteis vosotros en contacto con los bomberos o por necesidad. Yo creo que ha sido un poco... nosotros habíamos hecho iniciativas similares de forma... o sea, ajenos al Cuerpo de Bomberos con anterioridad, pero más enfocadas, por ejemplo, al tema de la accesibilidad en viviendas. Y bueno, hicimos algún conato en materia de prevención de incendios con la Fundación Fuego, pero bueno, quedó el tema ahí un poco... fue muy ligero, ¿no? Sí, algo superficial, ¿no? Y con posterioridad sí, directamente contactaron con nosotros para ver la posibilidad de desarrollarlas y bueno, encantados de profundizar en esa área, que yo creo que es muy importante, sobre todo en un primer momento, como hablábamos hace un momento, enfocada a personas mayores, pero que lógicamente son susceptibles de ir dirigidas a cualquier sector de la población, de cualquier edad, porque el contenido de la actividad, bueno, pues es para todos. Sí, todos tenemos mucho que aprender en este sector y supongo que los muchos, ¿no?, que la mancomunidad, como con estas charlas, quiere hacer llegar a los ciudadanos de la Sierra Norte. Claro, en definitiva, la mancomunidad ahora mismo, bueno, está integrada por 42 municipios de Sierra Norte, es una población cercana a 29.000 habitantes, bueno, pues hay municipios muy pequeñitos, hay municipios que tienen la población muy envejecida, quiero decir, con un porcentaje de personas mayores de 65 años muy elevado y de alguna forma sí que es conveniente, sobre todo en materia de prevención, hacer iniciativas como esta que creemos que ayudan a, bueno, pues a poder evitar que se produzcan accidentes de este tipo, ¿no? Eso sería uno de los objetivos de la mancomunidad, pero ya que tengo aquí al director, me gustaría repasar otra de las labores. ¿Qué consiste y cuál es el objetivo de una mancomunidad como la de la Sierra Norte? Pues básicamente la mancomunidad que represento, mancomunidad de Sierra Norte, como el resto de las mancomunidades que existen actualmente en la Comunidad de Madrid, que son 16, lo que tienen de alguna forma asignado es la atención social primaria, son los encargados de facilitar los servicios sociales primarios a la población. En el caso de la mancomunidad, y como digo que son 42 municipios, surgió en un momento puntual la necesidad de agruparse para mancomunar estos servicios, porque son servicios que no son fácilmente asumibles por ayuntamientos de un volumen tan pequeño, ¿no? Llevamos, la mancomunidad se constituye en el año 1990, y bueno, pues llevamos ya muchos años prestando esos servicios, firmamos anualmente diversos convenios con Comunidad de Madrid, para la impartición de los servicios sociales de atención primaria, con Dirección General de la Mujer, por ejemplo, tenemos un punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, que atiende a personas víctimas de violencia de género, mujeres víctimas de violencia de género, y tenemos diversos convenios y subvenciones que de alguna forma lo que pretenden es acercarlos a la población de estos 42 municipios, los servicios sociales en general, pues tenemos un programa de atención al menor, tenemos emergencia social, bueno, tenemos diversos programas que anualmente lo que hacen es satisfacer las necesidades de la población en esa materia. Bueno, encendrándonos de nuevo en estas charlas de prevención de incendios en domicilio, llega el turno de Rafael, que quiero que me explique un poco en qué consisten, ¿cómo son estas charlas? Bueno, como ha dicho Juan Carlos, fundamentalmente la idea surge en base al análisis de riesgos que hacemos en el Cuerpo de Bomberos, nosotros tiramos de estudios estadísticos que nos dicen que la población más vulnerable siempre es aquella de mayor de 65 años, son la mayor parte, más de un 50% de las víctimas que se producen en incendios en España, precisamente son personas mayores. Por eso la idea de contactar con la mancomunidad y en entornos rurales, porque actividades tenemos en toda la Comunidad de Madrid, pero es verdad que en el entorno rural nos cuesta más llegar, y hay que tener en cuenta que los tiempos de llegada de los cuerpos de bomberos, del parque bomberos más próximo, esos recursos no llegan igual en una ciudad grande como en un entorno rural como el que estamos hablando. Pues eso es más importante en los primeros minutos, ¿no?, cómo le accionemos. Pues ahí es donde tenemos que hacer hincapié y dar esos consejos de prevención en primer lugar y luego de autoprotección en caso de que ocurra algo, cómo actuar. Empecemos por la prevención, porque es lo mejor, que no ocurra nada. Bueno, pues... ¿Qué tipo de consejos dais? En este entorno, que sobre todo hay mucho uso de llama viva, estufas, calderas, chimeneas... Sí, que además a lo mejor en viviendas de personas mayores y que están en entornos rurales como los que comentaba Juan Carlos, pues a lo mejor no están en las mejores condiciones esas chimeneas, etcétera. Sobre todo porque además las viviendas suelen ser viviendas más antiguas, sometidas a normativas un poco menos restrictivas, y también que la edad de estas personas, que entiendo que en un entorno rural aguantan hasta una edad mucho mayor y más desesperante de ir a residencias, etcétera. Claro, el descuido que puede provocarse en una persona mayor siempre es superior a una persona de una edad no tan avanzada. Por lo tanto, nos interesa buscar ese objetivo, ese objetivo principal. Tenemos que tener muy en cuenta el tema de la cocina, como siempre, en esta charla teórica inicialmente y práctica en la etapa final, lo que hacemos es explicar qué hacer en caso de incendio. Primero, qué medidas de prevención adoptar, el tema de mantener la limpieza periódica de la extracción, limpiar de grasas y acumulaciones para evitar precisamente el origen del incendio, nunca echar agua en caso de que se produzca ese incendio. Eso me lo sabía. Nunca echar agua. Nunca echar agua. Lo que hay que hacer es mantener la calma, tratar, si tenemos una etapa próxima, es la mejor opción, cogemos la tapa con mucho cuidado, tapamos la sartén, la retiramos del fuego y esperamos a que se apague. Tarde o temprano se ahogará. Si no tenemos esa etapa a mano, pero sí tenemos un trapo de cocina, que eso siempre lo solemos tener, lo que hacemos es humedecerlo previamente. Pero poco, porque no voy a echar agua, ¿no? Poco, pero sobre todo escurrirlo. Escurrirlo bien para que el trapo esté humedecido pero no mojado. Entonces tapamos esa sartén también con mucho cuidado, cubriéndonos los antebrazos y las manos para evitar quemaduras y con calma cubrimos esa sartén, también evitando tirar el trapo, arrojar el trapo sobre la sartén porque al final puede ser contraproducente. Y bueno, si disponemos de un extintor o una manta apagafuegos, que no suele ser lo normal, pues sería también mucho mejor, sobre todo para el tema de cuando enganche esa primera llama, cuando enganche la extracción, la campana. Claro, ese es el riesgo, sobre todo. Ahí es donde se puede utilizar el extintor y es mucho más eficaz. Bueno, esa es una situación que todos casi cuando nos hablan de un incendio en la cocina vamos directamente a eso. ¿Hay algunas otras situaciones de riesgo que se pueden dar en la cocina? O sea, es la principal. Sí, bueno, en la cocina y en el resto de la casa. Y en el resto de la casa, sí. Sobre todo en entornos rurales, como decía, el tema de la llama viva, por ejemplo, chimeneas. Principalmente en invierno es muy frecuente que acudamos a siniestros por incendio de chimenea. ¿Qué pasa? Que no mantenemos la limpieza periódica del tiro de la chimenea, se puede producir una acumulación de material combustible junto a ese tiro, junto a la propia chimenea, junto al hogar. Podemos recoger las brasas de esa chimenea y en lugar de esperar a que estén bien extinguidas y apagadas, arrojarlas a un contenedor, con lo cual originamos el incendio en ese contenedor. Hay una serie de situaciones que se pueden dar asociadas a las chimeneas. El tema de los aparatos productores de calor en invierno, fundamental. Apagarlos siempre, cuando vayamos a la cama, cuando acabemos de utilizarlos, siempre los desconectamos. El tema de enchufes. Entonces, muchas veces esos enchufes, esas conexiones, no están normalizadas porque la vivienda es antigua o por cualquier otra circunstancia o porque hemos utilizado un ladrón que no está normalizado o hemos conectado demasiada carga. Lo que hay que hacer siempre es desenchufar cualquier aparato que se conecte, cualquier electrodoméstico, y de esta forma evitamos que se produzca un chispazo, un cortocircuito, etc. Un poco mantenimiento y sentido común serían dos de las claves para la prevención. Hay otras muchas situaciones, como el tabaco. Nunca fumar en la cama, siempre apagar el cigarro, vaciar lo que comentábamos antes en cuanto al brasero, a las brasas de la chimenea, lo mismo con los ceniceros. Las cenas románticas con las velas. Las velitas. Cuidado con las velas. Se pueden utilizar sin problemas, pero siempre que estén atendidas. Esto es como con los niños. Nunca dejar solos a los niños en casa, siempre atendidos, pues las velas igual. Las podemos poner, pero nunca dejarlas encendidas, sobre todo si salimos de casos y nos vamos a acostar. Siempre apagadas. Y nunca dejarlas próximas a elementos como cortinas o cualquier otro elemento que sea combustible. Ni niños también, que pues es un elemento que no hay que mezclar. Ni niños que puedan tirarlas. Sí. Y en esos casos, en cualquiera de esas situaciones, si hemos dejado, por ejemplo, esa vela al lado de la cortina, sale ardiendo, reaccionamos igual que en el caso de la sartén. No con la tapa, porque obviamente no. Claro. Pero... En este caso la tapa no sería muy efectiva, pero sí que sería efectivo un extintor. Si disponemos de un extintor, que normalmente en la mayoría de los bloques de viviendas se instalan, en viviendas unifamiliares, pues sería interesante siempre disponer de algún... Un buen consejo, ¿no? Tener un extintor a mano. De alguna instalación de protección contenciente de este tipo. Nosotros en la charla, precisamente, mostramos los diferentes tipos de extintores y cómo se utiliza cada uno de ellos. Entonces, el personal que asista puede utilizar, manejar ese extintor, ver cómo se quita la anilla, cómo se dispara, cómo se maneja a la hora de extinguir. Y es el recurso más rápido en caso de un conato controlable. Si se nos va de las manos, lo que no tenemos que tratar es de extinguir un incendio que está fuera de nuestras posibilidades. Sí. Hay que llegar a un momento a ser conscientes de que no podemos hacerlo solos. Y tener muy claro que siempre lo más peligroso en caso de incendio es el humo. ¿Vale? Porque podemos pensar que no, es que nos podemos quemar. No. Lo más peligroso es el humo, sobre todo en bloques de viviendas. Entonces, en caso de que nos pille un incendio en casa, si el incendio es en nuestra casa, lo primero que intentaremos hacer es cerrar la puerta de la habitación en la que se ha producido el incendio, si no hemos conseguido controlarlo, cerrar todas las puertas desde esta hasta el exterior, avisar a los vecinos y vaciar el edificio, evacuar el edificio. Y llamar a los servicios de urgencia, ¿no? Por supuesto, mantener la calma, llamar al 112. Por un lado, dejar muy claro cuál es nuestra situación, porque los medios tienen que llegar a un punto concreto. A veces se dan una información muy ambigua. Nos ponemos nerviosos, sí. Temos que estar tranquilos y comentar exactamente dónde estamos, cuál es nuestra dirección y cuál es nuestra situación en ese momento. ¿Estoy en la calle o estoy en una habitación porque no he podido salir de la casa? ¿Voy a hacerme visible en la ventana de la fachada? Etcétera. Si el incendio ocurre en un bloque de viviendas y nosotros estamos por debajo de ese incendio, en las plantas inferiores a las que se ha producido el incendio, lo que haremos será comprobar, primero tocando la puerta, que no está caliente, abrimos la puerta tranquilamente, vemos que no hay humo y si efectivamente el tiro de escalera está libre de humo, entonces procedemos a evacuar también cerrando la puerta de nuestra casa. Siempre nos llevaremos las llaves para facilitar luego el acceso de los bomberos y dejaremos cerradas todas las puertas. No nos entretendremos en buscar objetos personales. Nada, el teléfono móvil que se queda ahí, que no habrá alguno. Comprobamos que todos los ocupantes de la vivienda han salido y procedemos a cerrar todas las puertas. Insisto mucho en esto de cerrar las puertas porque al final es el humo el que genera la propagación del incendio de unas viviendas a otras. Para poner obstáculos al humo. Efectivamente, es lo que nosotros denominamos compartimentar o sectorizar. Si el incendio se produce en una vivienda que esté por debajo de la nuestra, en ese bloque, lo más probable es que el tiro de escalera esté afectado por humo y en ese caso nunca debemos abandonar la vivienda. Nos ocurre muchas veces que según nos llega el aviso al 112 y a nuestra central de comunicaciones, nos informan que se ha procedido a desalojar el edificio. En muchas situaciones es preferible mantenerse confinado en casa que salir al hueco de escalera. Al hueco de escalera, sobre todo, como digo, en las plantas por encima del incendio y en la afectada, lo más normal es que esté inundado de humo y ese humo es letal. En el momento en que salgamos al hueco de escalera no conseguiremos llegar hasta la planta baja. Pero si nos podemos poner al lado de una ventana cerrando también todas las puertas hacia adentro. Lo que haremos será precisamente, una vez que confirmamos que hay humo en el pasillo, que no podemos salir, cerraremos las puertas, pondremos toallas húmedas en el quicio y en todas las rendijas. Alrededor del marco de la puerta, etc. Y lo que haremos será ir cerrando puertas y buscar la habitación más ventilada y con visibilidad al exterior. Llamaremos al 112, informaremos de cuál es nuestra situación, en qué piso vivimos, dónde estamos, cuál es nuestro estado, y nos haremos visibles a través de la ventana. De tal forma que cuando lleguen los medios externos, los bomberos, en este caso policía, tengamos localizado a esa persona que hay que rescatar. Generalmente lo que haremos, si no hay mayor problema, es esperar a extinguir bien el incendio y ventilar la escalera y una vez ventilada procederemos a sacar a las personas. Si llegamos a una situación en la que hay fuego por fachada y hay alguna persona que hay que rescatar, entonces ya sí que procederemos al rescate inmediato. Mantener la tranquilidad es fundamental y para hacerlo, pues nada mejor que tener ese conocimiento de todo lo que hay que hacer porque nos va a dar seguro en situaciones como esta, mucha seguridad, mucha tranquilidad el saber que estamos haciéndolo bien. Así que por eso son tan importantes este tipo de charlas que está ofreciendo la Mancomunidad de Servicios Sociales, recordamos Sierra Norte y el Corpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, hasta el mes de junio, la próxima cita es en Redueña, el 11 de mayo, a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento Viejo, nos dicen así, en el Ayuntamiento Viejo de Redueña, pero después estarán en Villavieja de Lozoya, en Garganta de los Montes, en Bustar Viejo, en Torrelaguna, en la Puebla de la Sierra, Cabanillas, Rascafría y Patones, hasta el 13 de junio. Si quieren más información, Juan Carlos, ¿les recordamos la página web de la Mancomunidad? Nuestra página web es www.mancomunidadsierranorte.org y bueno, pues incluso pueden contactar telefónicamente con la Mancomunidad o con cualquiera de las cuatro UTS que tenemos en Sierra Norte. Rafael, ¿me pedías también? Sí, un tema importante, en las jornadas se va a entregar un detector de humos a todos los asistentes de forma gratuita, es uno de los elementos que estamos intentando promocionar, dada la ventaja que tiene su instalación. La mayoría de los incendios se producen en esa franja de horario nocturna y un detector puede salvarnos la vida. Es un elemento, un aparato, un electrodoméstico sencillo que cuesta en torno a 10 euros o menos, que con una sencilla instalación y un mantenimiento mínimo, lleva una pila y poco más, simplemente hay que hacer el testeo una vez al año más o menos, conseguimos que en caso de incendio, si estamos durmiendo o en una situación similar, emita un pitido que nos avise y que nos permita abandonar el edificio. Pues muy buen último consejo que nos ha dejado aquí Rafael Reyes, jefe del Servicio de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y también ha estado con nosotros Juan Carlos García, director de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte. Les agradecemos que hayan venido a visitarnos con todos estos consejos que espero que hayan sido muy útiles también para nuestros oyentes. Yo ya me he apuntado mucho, así que me quedo más tranquila ante una situación como esta de riesgo. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros.